Gracias. Buenas tardes. Doy la enhorabuena a la organización de este foro porque ha sido fabuloso. Yo soy fundadora de varias asociaciones de pacientes alérgicos y enfermos respiratorios en donde están incluidos enfermos de SQM que he tenido contacto directo con ellos. He visto lo que sufren, he visto el nulo caso que le hace la administración, he luchado por ellos en foros nacionales e internacionales y ya por lo menos se está oyendo hablar de la SQM, pero incluso en un foro de médicos exclusivos no sabían lo que era la SQM y tuvo que explicárselo a un médico que venía de Estados Unidos qué era la SQM. Entonces, me alegro muchísimo de que haya estos foros y estos debates para dar a conocer todas estas cosas porque esta gente sufre muchísimo, muchísimo. ¿Y a qué es debido eso? Pues a lo que se está diciendo aquí. A todas las porquerías que estamos comiendo últimamente que según se ha visto a los europarlamentarios le han hecho análisis y han visto la cantidad de productos tóxicos que tienen en el organismo a consecuencia de la alimentación que tienen y los que menos productos tóxicos tienen son los españoles precisamente, los europarlamentarios españoles que tienen cuarenta y tantos productos tóxicos en el organismo. Es decir, que qué tendrán el resto de los europarlamentarios. O sea que estamos envenenándonos continuamente y hay personas que han empezado a darse cuenta antes de su organismo ha reaccionado a ese envenenamiento que son los enfermos de SQM y la cantidad de alergias que han surgido últimamente, porque antes los niños tomaban chocolate y no les pasaba nada, o kiwi o plátano o melocotones o lo que fuera y no les pasaba nada. Y ahora hay niños alérgicos a casi todas las frutas. ¿Por qué? Porque no son frutas naturales, son frutas envenenadas, como digo yo. Bueno, y nada más. Buenas tardes, mi nombre es Pilar y quería hacer una pregunta. Su nombre es que no lo recuerdo, por favor. Enrique. Enrique. Usted ha comentado que hay mucho fraude o hay algo de fraude en la agricultura ecológica, estoy de acuerdo.